Dicen que Yo ya no la ando armando No saben de lo que Están hablando A veces me la paso pensando Y en serio Piensa que me ando rajando Me da risa Lo que ustedes hablan Todas sus envidias A mi espalda Lo que yo no entiendo es que Les cala Pero no me importa Y un mañana Dicen que soy malagradecido Les voy a tapar Yo el hocico Hay que tener días manos Para ver quien es mi buen amigo No me importa No los necesito Me va mejor Siempre a mi solito Yo sigo empujando Pa' adelante Si vieran yo No me ha visto No me importa Si vieran yo ¡Gracias! Si vieran yo No me importa No me importa Y esto Si vieran yo dentro No me importa Yo nunca pierdo, no más aprendo, me gusta hablar las cosas derecho Y si digo algo lo sostengo, nunca me verán rajando leño Yo no le ando rogando a nadie, eso me lo enseño bien mi padre Si algún día no tienes ni a chambearle, en esta vida siempre hay que chingarle Nunca dejes que los envidiosos, te quiten donde tienes el ojo Haz lo que te haga feliz y verás que lo lograrás muy pronto Dicen que solo soy un mocoso, pero no saben de lo que gozo Un día nos vamos a ver y van a decir yo lo conozco Dicen que soy malagradecido, les voy a tapar yo el hocico Hay que tener días manos para ver quien es mi buen amigo No me importa, no los necesito, me va mejor siempre a mi solito Yo sigo empujando pa' adelante, si vieran yo no me aguito